Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. La vida a veces es cierto que tiene momentos más que negativos, pero también tiene momentos que son preciosos y eso es lo que me ha ocurrido con un matrimonio de Ibiza que ha querido compartir su triple experiencia extraterrestre conmigo y por ende, bueno, pues con vosotros. Y es que estamos hablando de un caso que les ha dejado un pozo de positividad, un pozo de preciosidad que es realmente, pues poco menos que mágico en sus vidas. Es algo que fue acercándose poco a poco y que empezó en un momento de total tempestad en la mar hasta, pues, presentarse con un impresionante objeto volador no identificado en su, bueno, en su caminillo que realizaban siempre después del trabajo hasta directamente encontrarse con ellos. Y eso es lo que me ha escrito este matrimonio que, bueno, pues, ha decidido, pues, escribirme la carta de forma conjunta y que, bueno, pues, que quiero compartir con todos vosotros. Sin más ni más, voy a ir directamente a la lectura de este correo electrónico al respecto de este suceso que es impresionante porque además tiene todas las características de un contacto progresivo, podríamos decir, de un contacto que ha ido exclusivamente hacia ellos. ¿Por qué no lo saben ellos? Yo tampoco lo sé. Posiblemente por un tema genético. Posiblemente por su personalidad. Posiblemente porque sean ellos unas personas especiales, aunque ellos no sepan por qué y yo tampoco. Y ahí está realmente la gracia de este caso. Bueno, voy a empezar a leer y empieza así el correo. Buenas noches, Vicente. Acabamos de ver tu vídeo. Hacen mención al segundo. Agradecerte tu apasionada narrativa. No dejas ningún detalle a la imaginación. Y, bueno, pues, esto nos ha animado a contarte nuestra última experiencia que hemos tenido. Sí nos hemos dado cuenta de que con el transcurso del tiempo nuestras memorias recuerdan detalles de todos los casos que nos han pasado que en el momento del suceso no recordábamos. Y, bueno, pues, esto ya lo mencionábamos en el anterior programa al respecto de que efectivamente el fenómeno OVNI variaba lo que era su comportamiento en sus contactos con ellos y además, de hecho, llegó a borrar totalmente lo que fue su memoria en el segundo incidente. Pero es que lo que ocurrió en este tercero, pues, fue realmente extraordinario. Y me dice, digo esto ya que en esta última experiencia, para nosotros, la más emotiva, efectivamente, una vez más, mi marido recuerda más cosas que yo. Es decir, ha habido un borrado de memoria, ha sido progresivo y ha sido el marido el que, en este caso, ha ido acordándose de algunos componentes de esta experiencia. Y me dice, esta carta, como decía, la hemos escrito juntos. Y, bueno, pues, esta experiencia fue antes de la pandemia, a finales del año 2019. Una vez más, como todos los días, nos disponíamos a salir con los perros, en este caso, solo Alaska, ya que Homer falleció ya de mayor, esto lo decía en el anterior programa, en la segunda experiencia, y, pues, nos dispusimos a dar el paseo diario. Otra vez, el mismo contexto. Conocían exactamente por dónde iban a ir y lo que iban a hacer con ellos. Y, efectivamente, Vicente, una vez hecho el giro de la primera curva, si recordamos, era un camino con forma de S, pues, al fondo, a través de los árboles, pudimos divisar dos luces grandes que venían a nuestro encuentro por el mismo camino. Al principio, yo corrí a hacer señas, pensando que, pues, podría ser un vehículo que venía hacia nosotros, como muchas noches, pues, nos pasa, y así, de esa forma, pues, alertar de nuestra presencia con la linterna, ¿no? Básicamente, para evitar ser atropellados. Esto se hace en los caminos de montaña. Yo, normalmente, en estas circunstancias, pues, grito, coche, coche, para decir que estamos en el camino. Bueno, como te estaba diciendo, corrí a la segunda curva de donde venían las luces y cuál fue mi sorpresa al asomarme y observar que no venía ningún vehículo. Esas dos luces provenían del bosque y, además, muy cerca de nosotros, a escasos cinco metros de la cuneta donde nos encontrábamos. Estaban al lado. Cuando mi marido me alcanzó con la perra, porque yo me adelanté, los tres nos quedamos parados mirando esas luces tan extrañas. Y dándose un curioso caso en el que, a pesar de llevar un teléfono móvil en el bolsillo, esto ya lo decía antes en el anterior programa, al respecto de que en el momento en el que entras en un área de control, estás totalmente bajo lo que sería una interacción mental absoluta en la cual no se permitiría, pues, lo que sería un impulso para fotografiar a lo que serían los ovnis y o los extraterrestres. Y esto, pues, resulta que les pasó a ellos. De ninguna forma reaccionaron, pues, con el impulso de intentar grabar o fotografiar aquel fenómeno. Me dice, mira Vicente, ni se nos pasó por la cabeza. La reacción nuestra fue exactamente igual que en las dos anteriores. Tranquilidad absoluta y calma total. No pasó, además, ni un coche. Aquí tenemos, una vez más, ese espacio-tiempo absolutamente controlado, esa realidad alterada en el que el fenómeno ovni hace que la existencia misma, pues, se pare para realizar algo con los testigos. Y, efectivamente, aquí ocurre lo mismo. Y, además, me dice, ausencia total de sonido, ni aves nocturnas, nada, absolutamente nada. Y lo más curioso es que el viento que nos acompañaba, hacía un poquito de viento, y que al impactar en las copas de los árboles, pues, estaba, pues, sonando, ululando, ¿no? Pues, de repente, desapareció. Efectivamente, un control absoluto de la situación una vez más. Igual que ocurrió en la mar, en el primer acercamiento. Igual que ocurrió en ese mismo lugar cuatro años antes. Bueno, nos quedamos mirando esas dos luces grandes, de color amarillo anaranjado. No sé cuánto tiempo. Mira, no sé cuánto tiempo estuvimos parados. Pero, si de algo fuimos conscientes, fue de la sorpresa de tal avistamiento. Es que fue totalmente inesperado. Y, en ese momento, Vicente, pues, fue el momento de mi vida. Me acerqué a las luces. Fui, pasito a pasito, con total confianza y curiosidad, y mi marido también, también fue, poco a poco, yendo a por ellas. A escasos tres metros, nos quedamos. Dentro de las luces, divisamos dos siluetas, que emanaban incluso aún más luz que el resto de aquella bola. Aquellos seres estaban dentro de las luces, pudiendo distinguir perfectamente un torso de luz con una cabeza, y, además, uno de ellos, lo que pensábamos que era el brazo derecho en ángulo recto y con la palma de su mano mirando hacia nosotros como saludando. Nos estaban saludando, Vicente. No distinguimos nada de cintura para abajo, ni pudimos ver si estaban apoyados o no. Lo que nos dio la impresión es que estaban ingrávidos, totalmente ingrávidos dentro de esas luces. Y sus cabezas, o lo que nosotros vimos que eran sus cabezas, tenían como una cabeza como con forma de balón de rugby, o, en cualquier caso, pues, sin ninguna duda, más ancha que alta. El ente de luz que tenía el brazo levantado sobre lo que definimos como cabeza, le sobresalían como dos puntos oscuros achinados, esto lo hemos visto siempre en la casuística ufológica internacional al respecto de los grises, lo que pasa es que no eran grises en este caso, eran entes luminiscentes que estaban dentro de una bola y que, de hecho, estaban queriendo tener contacto con ellos después de un acercamiento progresivo durante décadas. y le vimos esos dos puntos oscuros achinados a modo de ojos, pero solamente en el ser que saludaba, en el otro no. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, pero de repente mi marido dijo ¡Venga, vámonos! Dimos la vuelta y nos fuimos para casa. Dejamos a los entes allí. Como atendiendo algún tipo de orden fuimos algún tipo de orden enviada sin ninguna duda por esos seres. Estamos hablando de una interacción mental pero ellos no supieron en ningún momento cuánto tiempo estuvieron allí. Pudieron ser igualmente abducidos como les pasó en la segunda experiencia. Pero no supieron qué pasó entre medias del saludo y de su tremendo acercamiento a su objeto volador no identificado que estaba al lado de ellos. Y dice ya sé que suena extraño pero así fue. mira Vicente cada vez que pensamos en ello pues no dejamos de darle vueltas lógicamente de haber podido reaccionar de tal o de cual manera pero es que nuestra reacción fue tan natural ante un contacto tan cercano que es increíble. tuvimos la sensación de que para nosotros pues no eran para nada desconocidos y con la confianza del acercamiento pues fuimos hacia allí nos acercamos a ellos con la confianza del conocimiento fuimos hacia allí ojalá pues sepa algún día que que saben de nosotros o si nosotros sabemos algo más sobre ellos esta esta es la última experiencia por ahora y bueno pues no sabemos que nos 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 deparará el futuro ni sabemos el motivo por el que somos nosotros los elegidos para tener ese tipo de contacto solo con ellos o si se nos será desvelado algún día de alguna forma pero sin ninguna duda Vicente consideramos estos avistamientos pues que no son para nada ni agresivos ni amenazantes sino todo lo contrario ojalá pudiésemos tener más conocimiento de saber quiénes son esto es realmente increíble lo que está exponiendo esta testigo para nada nos consideramos especiales y en cualquier caso pues somos afortunados de haber podido vivir estas situaciones que te hacen ver la vida con otros ojos les cambió la vida totalmente y bueno pues entendemos que la vida está en todas partes y en esta vida hay muchas vidas como tú dices y entendemos también que están más cerca de lo que pensamos no estamos solos y a lo mejor la finalidad no era otra sino narrar lo que nos ha pasado en tres experiencias diferentes para terminar agradecerte tu tiempo con nosotros yo agradecido porque hayan mantenido el contacto y hayan podido pues efectivamente pues contarme lo que les ha ido ocurriendo y me dice si tuviésemos alguna experiencia más no dudes que serás el primero en conocerla un abrazo desde Ibiza tierra de pinos y termina firmando el matrimonio con el nombre de la mujer y el nombre del marido realmente espectacular estamos ante un acercamiento inducido ante un entorno controlado ante un momento en el cual el viento deja de existir pero ellos directamente si que se acercan sin ningún tipo de temor porque lo normal es que lo hemos visto en casos como el de Loni Zamora en los años 50 en Estados Unidos te echas al suelo te da miedo no ellos tienen como la sensación de que les conocen y que esos seres les conocen a ellos y quieren incluso saber más se sienten afortunados y de hecho hubo un momento de contacto con ese saludo que es el que nosotros precisamente hacemos o haríamos según los estudios de la Universidad de Harvard si nos encontrásemos con un ser extraterrestre delante de nosotros bueno pues se ve que esos seres nos tienen perfectamente estudiados y pues hicieron un saludo para incluso pues tener más confianza más tranquilidad además de la ya inducida a nivel cerebral que estaban teniendo es un caso realmente espectacular en donde aparecen esas entidades que ya se han visto en la ufología entidades que están ingrávidas dentro de esferas que de hecho son más luminiscentes que algunas de ellas pues presentan ojos que bueno pues son como más oscuros si se ha visto todo esto dentro de la casuística ufológica internacional y bueno pues otra vez en el mismo lugar sabían donde tenían que ir y lo impresionante es que tuvieron una confianza total una fe en que no les iba a pasar absolutamente nada y eso sí no supieron cuánto tiempo que estuvieron allí cuánto tiempo estuvieron inducidos también eso sí es más que curioso que es en este caso el marido el que se vaya acordando de más detalles que la mujer la mujer se acuerda pero el que más porcentaje de detalles se acuerda es su marido y no ella ¿por qué? ahí está una de las claves del caso tuvieron más interacción con ella y había que borrarla más memoria a ella que a él tuvieron más facilidad a la hora de interaccionar con el cerebro del hombre que con el de ella es realmente fascinante este caso que quería traeros como tercera parte de una experiencia triple que le ha ocurrido a unos seres humanos elegidos por una razón posiblemente genética y que demuestra una vez más que el fenómeno ovni nos tiene completamente controlados a todos los niveles y que es capaz de elegir cogernos o elegir contactarnos en un momento dado de la historia de nuestra historia de nuestra vida en un lugar en donde saben perfectamente cómo nos vamos a comportar y dónde vamos a estar en un momento dado justo del día un caso que me ha parecido fascinante y muy emotivo porque para ellos pues fue realmente pues precioso lo que vivieron y que bueno pues no todo va a ser algo negativo y agresivo dentro del fenómeno ovni también hay momentos que son preciosos y que merecen pues la pena ser contados y bueno pues aquí estoy para poder exponer lo que les ha pasado a ellos que han depositado su confianza en mí y bueno pues por mi parte pues espero haber podido pues contar su gran historia que creo que por mi parte no ha terminado todavía y por supuesto si les vuelve a pasar algo pues vaya seré el primero en saberlo y por tanto también vosotros los primeros en escucharlo nada más muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós y que no ha no ha nada más nada más Gracias por ver el video.